Pocos personajes tienen la capacidad de habitar varios mundos a la vez. Federico es una de esas rarezas que se mueve con soltura por la literatura, la radio, el teatro y ahora se viste de dibujo animado. Con el estreno del primer capítulo de la serie Cuentos para Federico, los estudios de animación del ICAIC abrieron la puerta ancha al ratón y a su creador. Federico surge para la literatura teatral y fue para el premio Dora Alonso en su primera edición con la obra Un Mar para Tatillos. Federico en ese momento era el antagonista, el malo de la obra. Luego Teatro Pálpito monta esta obra y nos dimos cuenta cuando se pone en el teatro que los niños con quien conectaban era con Federico. Bueno, un ratoncito lindo que me enseña mucho, que me hace cuentos. Travieso, pofiado, se puede ser que me enterosillo algunas veces. Cariñoso, sí, cariñoso, de un corazón. Pipo, pipo. Bueno, está bien. El día que la radio en Cuba cumplió 100 años, se produjo este lanzamiento del dibujo animado porque allí, en la radio, habló primero Federico y conquistó la fidelidad de los oyentes. Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos juntos desde la terraza maravillosa de Radio Progreso. Llega el año 2020, que es el momento de la pandemia. La radio cubana tiene que cerrar los estudios de grabación. Y un grupo de amigos me dicen, ¿por qué si tú haces tantas voces en los muñequitos? ¿Por qué tú no haces todas las voces de un programa y haces cuentos para Federico en la radio y todos los días haces todos los personajes? Y eso me pareció una idea genial. Una idea que además me impuso reinventarme porque las primeras grabaciones eran en mi casa. Yo empecé hoy Federico cuando empezaron los cuentos, porque lo que veíamos primero era la familia Pirulí. Y luego comenzó, con la pandemia, comenzó Cuentos para Federico. Y entonces, como yo les pongo los cuentos en la radio, pues entonces, bueno, yo se los tengo que grabar. Y a mi hijo hay que grabarle los cuentos también para cuando él venga yo tenerle todos esos cuentos para ellos. Y él goza. ¿Federico se porta bien o mal? Mal. ¿Por qué se porta mal? Se porta mal. ¿Por qué se porta mal? ¿Qué hace Federico que se porta mal? Michael Chávez se pasa la vida regañándolo. ¿Qué le hace Federico que hay que regañarlo? Ay. Cuéntame algo, cuéntame un secreto, un secreto. Pero son demasiadas preguntas. Federico, compadre. Disculpa, es que estoy emocionado. La primera vez que nosotros conocimos cuentos para Federico, que fue con Mandy y Nils en el patio de nuestra casa, que nos pusieron en un capítulo de radio que se llamaba El Cangrejo Volador, ya nuestras imaginaciones ya empezaron a parir. Federico puede ser lo que quiera ser. Federico es un hombre que lo mismo es un artesano, que es un hacedor de cualquier cosa. Y un ratón es una guardilla, que vive en una guardilla. ¿Qué puede pasar? De todo. La magia puede ser la que uno quiera. De pronto Federico puede coger y estar en Egipto porque se fueron de vieja. O puede estar en la playa o puede estar en la misma guardilla. Puede estar donde quiera. Puede ser un largometraje, puede ser un corto, puede ser una web serie también. Lo más difícil desde el punto de vista de producción era la integración de los dos universos. Si bien contamos con las condiciones técnicas, recortador y demás, nunca lo habíamos hecho. Y nunca lo habíamos hecho al nivel de interacción de tocarse. De que haya una caricia, de que haya un... no lo habíamos hecho así. Esta cosa de que podamos integrar en cada historia una nueva técnica, ya sea estos motion, animación digital, animación tradicional, los títeres, animal, papel recortado, todo esto, nos puede dar pie incluso a un largometraje. ¿Por qué no? Podemos pensar ya y sacar un poco a Michael y a Federico de la guardilla, donde siempre va a estar en Pipo Pipo. Y podemos hacer mil cosas con Federico también. Y yo pienso que el hacer todos estos capítulos, ya tenemos para hacer cuatro capítulos más. Yo pienso que todo este proceso de hacer todos estos capítulos nos puede dar muchísima más experiencia para lanzarnos para un largometraje. La serie Cuentos para Federico también incluye interpretación en lengua de señas cubana, con el propósito de garantizar la comprensión y el disfrute del animado por la comunidad sorda. Profesionalmente ha sido una oportunidad. Y algo que realmente nunca se había hecho, este tipo de interpretación para los niños, que pienso que es tan necesario, porque esas son las primeras edades donde los niños son una esponja y están deseosos de tener información, de ver un muñequito. Algo tan sencillo quizás para nosotros los oyentes y para las personas sordas, los niños que nacen con esta condición o que quedan por alguna situación con esta condición desde pequeños, no tienen la facilidad de ver un programa. A veces tenemos la idea errónea de que teniendo un subtítulo el niño puede entender lo que está pasando en un muñequito, pero no, el niño sordo necesita una imagen visual, necesita una persona que le esté dando, pues esté interpretándole con ciertos gestos, ciertas expresiones faciales que necesita la persona sorda para poder acceder a lo que está pasando. Yo creo que realmente la magia está en el personaje, en las personas implicadas desde los distintos medios para soñar y para reinventarnos, que es la palabra que yo siempre digo, con ese personaje y cómo soñar para las temáticas de la Cuba de aquí y ahora y para nuestros niños y para nuestra familia, que es lo que yo siempre digo. ¿Y entonces, te gustó el cuento? Muchisimísimo. Muchisimísimo.